La política pública de salud mental es una realidad para Santiago de Cali. Es un avance significativo para el bienestar de nuestra comunidad. Esta política garantizará recursos, trabajo intersectorial, apoyo comunitario y apoyo de los diferentes actores para mejorar la salud mental de nuestra comunidad. ¿Qué contiene la política? Contiene partes importantes como la atención en la violencia, atención en intentos de suicidio, atención y prevención de consumo de sustancias psicoactivas, trastornos en salud mental, todo orientado desde la prevención hasta el tratamiento. Gracias, esta es una política generada desde la base hacia arriba, es decir, con el apoyo comunitario, con el apoyo de los diferentes actores del sistema de salud y con el apoyo de los entes intersectoriales. La entrega de la obra de la vía Cali-Jamundi será para finales del mes de octubre. Teníamos la esperanza de que el pasado 30 de septiembre el contratista nos entregaba la obra. Desafortunadamente nos presentó un cambio en el diseño, requería hacer una modificación. Nosotros empezamos un proceso sancionatorio, llegamos al final del proceso con la compañía de seguros y el contratista hizo un recurso de reposición que la oficina jurídica estudió y estamos dándole una prórroga al contratista para que al final de este mes nos entregue la obra. Alcaldía de Cali apoyará con recursos al Deportivo Cali Femenino en el año 2022. Vamos a patrocinarlos, nos interesa patrocinarlos, nos interesa el fútbol femenino, nos interesa consolidar la estrategia del fútbol femenino. De verdad creo que es algo que nos hemos demorado mucho en colocarlo en el lugar privilegiado que debe estar. De mil millones de pesos, 500 millones para el Deportivo Cali todo el año 2022, 500 millones para la América de Cali todo el año 2022. Enaltecer, estimular, promocionar el fútbol femenino es una responsabilidad que no podemos delegar. Destinados los recursos para el acueducto regional de los municipios Pradera y Candelaria. Sí, hoy estábamos en una reunión muy importante con el alcalde de Pradera, la señora gobernadora del Valle del Cauca, con los veedores de Pradera y de Florida y el asistente de Florida. Y el tema primordial era la cuenca del río. ¿Qué va a ser Candelaria frente al tema? Tenemos y ratificamos hoy nuestro compromiso de comprar los predios en el municipio de Pradera, Valle del Cauca. Ese es nuestro gran compromiso y hoy lo estábamos ratificando frente a la gobernadora y frente a la comunidad o a los veedores de Pradera y frente al alcalde de Pradera. Alcaldía dio a conocer los candidatos al Consejo Municipal de Juventud. Estamos relanzando el proceso de elecciones para el Consejo Distrital de Juventud de la ciudad de Santiago de Cali, que se desarrollará el próximo 5. Es una oportunidad para decir que tenemos más de 390 candidatos, que provienen de diversos grupos sociales, comunitarios, políticos, y que todos los jóvenes entre 14 y 28 años de edad podrán votar. Tener el Consejo Distrital de la Juventud es tener un escenario para poder incidir en las transformaciones de la sociedad hacia los jóvenes. Las transformaciones culturales, deportivas, ambientales, de infraestructura, de servicios que la juventud de Cali necesita. Es la manera de canalizar todo este movimiento juvenil que tiene la ciudad de Cali y que quiere reconfigurar el territorio y reconfigurar nuestra sociedad. Y qué mejor manera de hacerlo que a partir de un proceso electoral como el que se está estimulando y que tendremos en todo el país, pero que ha tenido a Cali como escenario fundamental de la lucha juvenil. Si deseas conocer más noticias, no olvides seguirnos a través de todas nuestras redes sociales y visitar nuestra página www.proclamadelcauca.com ¡Gracias! ¡Gracias!